made for blogging ¿qué es? pues es el embalaje de la nueva cámara de sony ya simplemente esta especie de cartón que viene decorando la propia caja creo a la propia caja creo que ya es una declaración de intenciones y bueno se ha hecho bastante ruido con la aparición de este modelo en el mercado y creo que con mucho sentido y muy oportuna también porque realmente pues está claro que va dirigida pues a un público muy objetivo muy concreto y que va apuntando a quizá por la desgracia de todo y con este confinamiento que hemos tenido a nivel mundial pues a ese usuario que de alguna manera se ha tenido que visto en la obligación por trabajo también incluso pues quizá por alguna necesidad pero y muchos casos por hobby de empezar a hacer crear contenidos no esto que hacemos yo mismo en mi canal de hace mucho tiempo pues otros usuarios han visto pues para fortalecer un poco sus trabajos o lo que se dedique no simplemente por hobby pues han empezado a hacer esos esos blog con v no estos vídeos que nos van a poder subir al canal de youtube y bueno la herramienta utilizar era un dato muy importante no y son y yo creo que ha pensado muy bien aunque es un proyecto nosotros de aquí ya conocíamos de hace un tiempo atrás la asistencia de esta zv1 creo que es muy apropiado por todo lo que os he dicho es decir hay demanda de este tipo de cámaras y de luego lo que ha hecho sony es un producto muy específico aparece en la caja por lo que es la propia cámara bueno he querido abatir la pantalla o que es una de las cosas que claro en sony llamamos quizá reclamando sobre todo con las hermanas de gama he querido traer aquí unas poquitas como pueda ser la rx 105 en las cuales nos encontramos mucho paralelismo y cámaras muy semejantes y también la m6 y la m7 que es otro tipo de producto que bueno pues no vamos a hablar de todas ni muchísimo menos simplemente era por llenar la mesa aquí con más cajitas y bueno viene lo que es el típico cable usb para poder ponerle a cargar la batería no viene el cargador es una de las cosas que cada día os cabrea más a mí también quizá no creáis que se puede decir lo contrario pero sí que es cierto que bueno con este cable y enchufado pues a un ordenador o bien al típico transformador de corriente pues podríamos cargar la batería con la propia cámara y de alguna manera sería una manera de poder hacerlo sin ningún tipo de problema metemos la batería en la parte de atrás de abajo de la cámara aquí la tendríamos perfectamente alineada así es y bueno pues metemos una tarjeta sd que tenía aquí también para poder hacer alguna cosa con ellas y explicaros cositas la máquina hombre a ver decía bueno está tan nueva que nos pide aquí pongamos el idioma fecha hora y tal que esto lo vamos a saltar y ya la tenemos ahí arrancada decíamos que bueno pues bueno el otro que trae no lo dicho este es una especie también una de las cosas que ha llamado mucho la atención aparte del cable este que hablábamos este pequeño peluche que bueno tiene que ver con el micro y ahora enseguida pues lo pondremos y lo hablaremos la cámara es una línea nueva os decía y bueno de alguna manera aunque podemos hacer referencia a esta serie digamos yo la calificaría como una serie diferente una serie que quizá venga un poco a empezar a ser una nueva línea de productos y bien es cierto que insisto que el al público al que va digamos destinada creo que es como muy claro muy objetivo y que desde luego pues son ya ha tenido claro que quería hacer una cámara quizá la cámara más definitiva a la hora de tener un producto pues que sea una herramienta de trabajo para este tema que hemos mencionado pero claro las características pues insisto que pueden ser muy parecidas a lo que nos encontrábamos en la gama rx sobre todo con la 5a que es la que más comparte sobre todo por el bloque óptico estamos hablando que el objetivo que monta esta 5 esta rx 105 pues es un 24-70 firmado por 6 a lo que igual un 24-70 firmado por 6 y que bueno pues es el que mismo que monta este tipo de objetivos un objetivo con un zoom digamos corto a diferencia de lo que era las 6 y las 7 que ya sabéis que apostaron por un zoom de bastante más potencia pero centrándonos en la nueva zv1 pues sólo deciros que la ligereza es una cámara que no llega a 300 gramos es uno de los denominadores comunes de esta cámara y quizás uno de los más importantes porque teniendo en cuenta el precio que ahora os hablaré de él al final del vídeo como suelo hacer tener en cuenta que os decía que pues una cámara que realmente el que vaya buscándolos porque quiere una herramienta que sea válido para hacer este tipo de grabaciones pero que a la vez sea pequeña y es una de las cosas que desde luego pues teniendo en cuenta insisto el precio que podría incluso entrar por ese mismo presupuesto otro tipo de cámaras con intercambio de objetivos etcétera pues tenía que ser muy claro que la ligereza y el tamaño tendría que ser pues como muy compacta esto nos va a permitir sobre todo pues que no nos dé ningún tipo de pereza llevarla a ningún lado que sea muy fácil de transportar y que de alguna manera bueno pues tengamos la posibilidad de nada de arrancar la cámara y enseguida poder hacer fotografías o fotografías o vídeos más bien esto último como venía contando de una forma prácticamente inmediata no es llegar y ponerme y empezar a grabar no entonces bueno pues un poco lo que os digo también son detalles como los que os voy a indicar por aquí arriba la cámara si os fijáis pues ya carece del visor que teníamos aquí digamos integrados en esta gama rx 100 sino que directamente lo han sustituido casi por un gran micrófono micrófono direccional que nos va a permitir grabar sin necesidad aunque con posibilidad ya que tiene una entrada mic que no podría faltar una cámara de estas características pero sin necesidad digamos de utilizar un micrófono como el que pueda llevar de aquí de corbata pues tengamos una calidad de audio realmente buena lo he podido probar y os puedo decir que es así la calidad de sonido de la r de la zv1 es realmente buena y este accesorio que os comentaba pues es el que simplemente es un típico antiviento que hemos quitado la zapatita hasta que viene en la zapata de flash y de alguna manera pues lo ponemos aquí y sería pues para tener este aspecto que ya habréis visto en alguna foto y que le hace ser tan chulo bien incluido como decíamos en la caja y que de alguna manera pues éste tiene fin o tiene este fin flash como tal tampoco tiene integrado no tiene visor hemos dicho tampoco tiene flash si tienen la zapata de flash que podríamos meter pues es una zapata como le llama o como le gusta llamar al fabricante se puede poner una serie de accesorios también se puede poner otro tipo de micrófonos aquí algún tipo de led incluso y también por supuesto si queremos un flash para poder tener el disparo con un flash y este nuestro deseo más detalles que os decía con estos guiños muy indicados al vídeo me llama la atención no que prácticamente los botones el de foto que siempre suele estar asociado pues a esto que veis aquí que es el zoom pues tiene un tamaño determinado y siempre pues todos los fabricantes pues buscan el puntito rojo para grabar o iniciar el vídeo suele ser más pequeño y por ahí no por ahí digamos metido en algún otro lado en un plano más secundario aquí la anda mucha más importancia a este botón de vídeo porque quizá estemos dando más veces a este botón el usuario de esta cámara me refiero que al botón fotográfico con lo cual es lo que os cuento que bueno pues son pequeños detalles que la tienen otra cosa que me ha gustado y me ha arravillado es lo cómoda que es para ello este este grid que han puesto aquí es una una pieza de goma que realmente la hace ser bastante la tenía aquí traía junto con la 5a este accesorio que viene de regalo se compra aparte teniendo un poco como esté la oferta que era casi fundamental para tener un mejor grip con la 100 la tiene 5a y que de alguna manera con esta zv1 realmente se coge ya de muy bien de por sí hay que tener en cuenta que bueno cuando hacemos este tipo de grabaciones pues vamos a estar con la máquina de tal manera que la tengamos aquí y la podamos coger pues de una manera muy correcta 5 estirando el brazo y sin necesidad quizá de tener ningún tipo de dificultad a la hora de hacer este tipo de grabaciones que más os cuento de ella bueno objetivo también pues lo que decía muy luminoso es un 1,8 guión 2,8 esto varía por siempre dependiendo de tengamos la distancia focal y de alguna manera es existe es el mismo que teníamos también en la rx 100 y de alguna manera esto nos va a permitir y gracias también a un botoncillo que han puesto por aquí como un acceso directo quizá para facilitar la labor a todos estos creadores de contenidos que no necesariamente van a ser unos usuarios con unos conocimientos fotográficos o video gráficos muy avanzados y que bueno pues este tipo de ayudas pues siempre está muy bien lo que hace realmente este botón c1 es tener un control de lo que es el buque o el desenfoque de fondo y lo que hace realmente la cámara es cuando cuando lo accionamos pues meter el diafragma más abierto posible para desenfocar ese fondo si estamos en una posición angular pues podrá llegar a meter el 1,8 este que os decía que es ese diafragma más abierto o si estamos en una posición más tele pues podría cerrar hasta o abrir mejor dicho el diafragma hasta 2,8 para conseguir esa profundidad o esa escasa profundidad de campo y que el fondo salga desenfocado en la cámara como no puede ser otra manera una son y pues otra de las características fundamentales es la gran velocidad de af que tiene es decir la cámara va a dar prioridad a enfocar al rostro una vez que la pongamos aquí pues enseguida a buscar mi cara y de alguna manera una vez que lo fije con todo este tipo de características que suelen tener estas cámaras en cuanto a la velocidad de enfoque el seguimiento del mismo sea de una persona sea un animal bueno pues todos estos que en sony ya lo lleva mordando y que es una de las cosas que siempre hemos querido destacar del fabricante pues por supuesto en esta zv uno no aparecería detalle importante os diría cuántas veces me pasa aquí que me graba con cualquier cosa por ahí y muchas veces das al botón pero me estás ahí hablando y lleva un rato llevas con la incertidumbre le di al botón o no le di al botón y bueno pues está este chivatillo esta luz roja me está diciendo que estoy grabando y que de alguna manera pues estoy ahí con la posibilidad de tener la certeza de cuando estoy haciendo este tipo de grabaciones pues lo tenemos ahí grabando entonces decía en la máquina la ponemos busca enseguida el enfoque de la cara y de alguna manera ese seguimiento porque lo hace realmente útil y que estemos siempre en plano y que bueno con este botón c1 decíamos tener la posibilidad de desenfocar el fondo y luego han querido poner otro modo que está el c2 este quizás un poquito menos accesible es este botoncito de aquí y este c2 lo que no va a permitir que esto es también muy típico que pongamos lo que pongamos delante de del objetivo la máquina de prioridad a este tipo de enfoque y que de alguna manera nos permita pues presentar un producto cuando estamos haciendo una review como la que esté haciendo yo aquí ahora y si pongo algo delante del objetivo pues muchas veces sin necesidad o no tengo si no tenemos un operario ahí detrás con la cámara pues evidentemente pues la máquina hace un poco lo que quiere aquí por la cámara va a dar esta opción de hacer el enfoque muy rápidamente además a lo que estemos enseñando lo quito y sería sería el enfoque a mi cara entonces es ideal lo que os decía para este tipo de usuarios que enseñan su producto de su trabajo que se han visto ahora obligados casi en esta época desgraciadamente confinada que hemos tenido a nivel mundial pues tener que presentar pues eso que venden y que luego una herramienta de este tipo pues de lo creo que es idónea por todo ello por supuesto no lo he mencionado pero estamos hablando de una cámara compacta con un sensor de una pulgada sensor que en este tipo de cámara ya casi por lo menos en las compactas digamos vamos a decir premium o de gama alta pues ya prácticamente es un estándar no es un sensor suficientemente grande para conseguir una calidad realmente buena aquí hay mucha discusión y de hecho es un vídeo que tengo pendiente y que lo publicaremos no 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 pasaba mucho tiempo entre si el saber realmente merece la pena comprar o pagar por una cámara estas altas de gama de un sensor de una pulgada o comprar una cámara ya de cambio de intercambio de objetivos sin espejo con espejo y que de alguna manera tenga un sensor mayor debate que dejamos ahí abierto y que lo haremos o lo haremos llegar enseguida o cuando podamos en nuestro canal y bueno pues haremos alguna reflexión al respecto pero de luego claro aquí los que vayan buscando tamaño pues lo que os decía es fundamental pues a poner en la balanza que esto lo que realmente es una cámara muy pequeña quizá el hecho que le hayan puesto la pantalla sea un poquito más gorda que lo que puedan ser la gama de rx 100 pero bueno claro en la pantalla era una cosa inevitable el tener que ponerla en una cámara de estas características con lo cual era un punto necesariamente pues eso prescindible diríamos entonces decíamos este sensor de una pulgada 20,1 millones de píxeles tipo apilado cmos y bueno pues un poco con esta tecnología esta cosa que tanto destacamos del fabricante como esa gran calidad en la fabricación de sensores y que bueno pues ahí quizá pues lideren un poco el mercado el procesador beyond x que bueno capaz de hacer hasta 24 fotogramas por segundo en modo ráfaga posibilidad de archivo borrado por supuesto para el modo fotográfico insisto que quizá no sean mucho las fotos que hagamos sino que será la foto pues un apoyo para el vídeo que estemos grabando está este contenido que estemos creando y que necesitemos una imagen fija y la podamos hacer con la cámara por supuesto faltaría más pero desde luego no es la no es la función principal de la cámara ni muchísimo menos la realización de fotografías cuanto al vídeo pues bueno características del mismo pues por supuesto 4k lo le díamos por aquí es un 4k a 30p podríamos con mutarlo a un full hd a 120 fotogramas por segundo opciones de vídeo como el timelapse opciones de vídeo pues yo que sé como slow motion con estas 120 fotogramas por segundo pues imaginaros vamos a hacer un cámara lenta pues bastante bueno con incluso control de curvas logarítmicas para hacer una edición del color una gestión muchísimo más apropiada y bueno pues todas estas son opciones que tiene incorporada y una cosa muy interesante y también muy necesaria diría yo en cámaras de este tipo que van a ir tan destinadas al mundo vídeo verdad pues es conseguir tener un filtro n de incorporado que nos va a hacer para cierto tipo de grabaciones donde tenemos mucha luz porque tengo una textura bastante más bonita el vídeo sale al mercado pues como lo veis con la cajita según hemos hecho esto de este unboxing pero bueno este accesorio que ya se presentó no hace mucho y que es válido para una serie de cámaras por supuesto es válido también para la para la zv1 sabéis que es un trípode grid y que de alguna manera es una especie de oferta de lanzamiento 799 euros el precio de la cámara no lo había comentado lo decía que íbamos a hacer al final del vídeo y este sería el precio y bueno este grip habitualmente comprarlo suelto pues son 200 euros pero si tú haces la compra conjunta tal cual la tengo yo aquí ahora pues a día de hoy por lo menos son 100 euros lo que se cobra solo por el por este trípode digamos grip o como lo queráis llamar que lo que nos hace es desdoblar muchas de las funciones de la cámara se conecta vía bluetooth a la misma y bueno pues tenemos el control de del zoom e incluso el botón c1 desdoblado para arrancar el vídeo por supuesto para hacer la foto y que muchas veces incluso cuando nos estamos autograbando y cuando vamos andando con la cámara pues es casi necesario primero porque me aleja un poquito más la cámara de mí de mi cara y esta vez es muy importante es un objetivo 24 es un 20 equivale a un 24 70 decíamos y el objetivo 24 a lo mejor con la cámara sin este accesorio pues hace que sea un poco necesario tener el palo para tener un cuadro un poquito más 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 adecuado digamos para hacer estas autograbaciones pero en cualquier caso pues bueno es un kit que se puede comprar insisto este bundle este esta unión de estos lo que es la cámara con este accesorio pues que hace ser también pues una oferta interesante por lo menos en el modo de lanzamiento no creo que se me olvide mucho más pero luego estamos ante una cámara que luego es una nueva generación una nueva gama no tiene nada que ver y creo que es una apuesta muy interesante por parte de sony pues a un tipo de usuario que bueno pues hasta ahora pues utilizaban sus teléfonos en muchas ocasiones para hacer esas grabaciones pero quizás no tenían la calidad suficiente entonces este sensor de una pulgada comparada con el sensor de un teléfono de estas características pues yo creo que hace que sea un salto de calidad importante en todo este tipo de contenido que vayan a crear y que de alguna manera puedan tener pues digamos una mejor calidad en todos lo que son sus grabaciones de vídeo que bueno pues de alguna manera sea más atractiva pues todo lo que sea la producción de los mismos no se puede conectar bueno con la típica aplicación como podéis imaginar y remotear la cámara con nuestro teléfono a través de la aplicación imagen edge si no mal recuerdo en esta de sony bueno pues simplemente pues como en todas estas pues acceder al contenido e incluso entrar dentro del menú y hacer alguna característica a nivel de menú con lo cual en ese sentido pues también está bastante bien conectada aparte del bluetooth para un momento a poner un accesorio como éste que decíamos también está muy bien pensada a través de wifi en este caso para conectarlo a la aplicación de nuestro teléfono así que aquellos usuarios desde luego que estoy buscando esa cámara ideal para para el blogging no esto que está tan de moda ahora pues desde luego esta zv1 hay que ponerla encima de la mesa y pues una apuesta bastante seria por la rapidez de enfoque por el tema de la pantalla abatible por fiel por fin decíamos por esa cantidad de puntos en el enfoque es 315 puntos si no mal recuerdo son los que llevan es un poco lo que ya conocíamos y lo rápido que son realmente es un son sensores o es un procesador que hace que se mueva todo muy rápido y el enfoque una vez que lo fija pues ese seguimiento etcétera lo que decía antes no una auténtica gozada pues tener la cámara encenderla y tener ya y el enfoque enseguida y por mucho que me mueva que aquello pues esté todo bien el modo este presentación de productos ideal como decía y que de alguna manera creo que es una cámara muy completa en cuanto a todo cara barata pues ya lo dejo en vuestras manos si merece más la pena mejor ya dar el salto a cámara sin espejo de entorno a este precio que las hay pues puede ser otro debate insisto que lo llevaremos a un vídeo a nuestro canal y nada más de momento pues dejamos aquí la presentación de la zv1 si os ha gustado el vídeo como siempre el like que os pido redes sociales que aparecen por aquí abajo pues estar suscritas alguna de ellas importante para poder tener información de primera mano de muchas de las acciones que hacemos en fotografiarte y un montón de ofertas que se publican a través de ellas y bueno pues si no estáis suscritos al canal pues ya sabéis si queréis estar al tanto de las últimas novedades pues necesario es que pongáis la campanita ahí incluida para que os lleguen las notificaciones y una novedad como la zv1 pues la tengáis prácticamente el día del lanzamiento en vuestros casas a través de este canal así que nada más fotografi nautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos y y y y y